Cuando los motos se emocionan las muchachas, tengo un caballo que se llama Pechichón Con el recorrer todo indica la montaña, el cerebro, la montaña y el rayón Cuando los motos se emocionan las muchachas Cuidado con mi caballo Pechichón, ¿por qué? Porque se roba el corazón Cuidado con mi caballo Pechichón, ¿por qué? Porque se roba el corazón A mi caballo no lo mando cojinete, porque por eso yo lo tengo acostumbrado Lo que pasa es cuando tengo una muchacha, que no me gusta, que tengo enamorado A mi caballo no lo mando cojinete, porque por eso yo lo tengo acostumbrado Lo que pasa es cuando tengo una muchacha, que no me gusta, que tengo enamorado Cuidado con mi caballo Pechichón, ¿por qué? Porque se roba el corazón Cuidado con mi caballo Pechichón, ¿por qué? Porque se roba el corazón Pechichón, ¿por qué? Pechichón, ¿por qué? Pechichón, ¿por qué? ¡Vamos! liquidos ...que sí lloran ¿Es que llora llora? ¡Es que lloramos! ¡No, no! ¡Es que berrero! ¡Pero llora, chico! ¡Ya vamos! ¡Es que ven! ¡Jajajajajajaja! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.